Cuando tú ingieres el producto en forma de té antes de dormir por las noches, llega a tu estómago y aquí permíteme explicarte algo. Normalmente, normalmente aquí podríamos tener el alimento que ingerimos simbolizando una enorme cantidad de carbohidratos que consumimos. Cuando estos carbohidratos entran al duodeno, que es la primera parte del intestino, ahí empiezan a actuar unas enzimas, la alfa-milasa y la alfa-glucosidasa, que lo que hacen es que el grande tamaño de los carbohidratos que ingerimos en el barroalimenticio pues lo empiezan a fragmentar en partículas graves más pequeñas para que lleguen incluso esos carbohidratos a ser moléculas ya de tan, 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 tan fragmentados que al ser ya moléculas de glucosa se logren absorber a través del intestino y entrar así al organismo. Mira, ahí está. Fíjate cómo aquí esta bellísima animación hace que estos carbohidratos complejos y grandes, almidones, incluso todavía en forma de bolo alimenticio, al entrar al intestino por la acción de estas enzimas catalíticas, así se llaman las que rompen las estructuras de gran tamaño para hacerlas minúsculas, realmente pues de tamaño molecular, estamos hablando de nanómetros también, para que ahora sí se pueda absorber, se pueda absorber la glucosa al torrente sanguíneo. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que hace cuando llega la maravilla, que aquí viene simbolizada en esta esfera, de Cronui a través de nanobiotecnología. Lo que hace Cronui es, pues, impregnar el estómago y la primera parte del intestino con esta tecnología, nanobiotecnología, que se empieza a combinar con los carbohidratos de gran tamaño para llegar hasta las enzimas, las enzimas que van a fragmentar las partículas de carbohidratos de gran tamaño para hacerlas minúsculas. Fíjate que hermoso se ve como ya son moléculas de glucosa simbólicamente. Y lo que van a hacer, lo que va a hacer por nanobiotecnología Cronui es inhibir el funcionamiento de las enzimas que fragmentan las grandes porciones de carbohidratos hasta nivel molecular como la glucosa. Y si gracias a ello, a que se inhibe el funcionamiento de las enzimas que fragmentan los carbohidratos hasta llevarlos a glucosa, entonces ya no se puede absorber porque solamente se puede absorber la glucosa. Fíjate, fíjate que hermoso esquema. Haciendo un acercamiento, aquí vemos como esta es una enzima. Aquí esquematizada como la alfa-amilasa y también aquí la alfa-glucosidasa que están llegando a los carbohidratos y gracias a su poder catalítico, o sea lo que hace que rompan estructuras, hace que las grandes partículas de carbohidratos se fragmenten en pequeñas simbolizadas con estos fragmentos y al ser ya moléculas de glucosa, estas pequeñititas, estas y ya, estas y ya, se pueden absorber en las paredes del intestino, en las vellosidades del intestino para poder viajar hasta el torrente sanguíneo y así que llegue la glucosa y dependiendo de la cantidad de carbohidratos que hay, pues el exceso de glucosa, el exceso de glucosa que llegue al torrente sanguíneo. Sin embargo, fíjate como, si esto es lo normal, ahí ya está entrando, fíjate que hermoso como entran las partículas de Cronuí y empiezan a liberar en esta pequeña imagen color morado, simboliza ya niveles de nanopartículas para inhibir el funcionamiento de las enzimas que rompen los carbohidratos grandes en pequeños, de tal manera que cuando se impregnan, miran además, ahora se quedan los carbohidratos de gran tamaño y están totalmente inactivas las enzimas alfa-amilasa y alfa-glucosidasa, de tal manera que ya no hay fragmentación total, apenas en forma incipiente, de los carbohidratos y al no fragmentarse, entonces no llega el azúcar a ser tan pequeña como moléculas de glucosa y por tanto no pueden los cilios o la membrana del intestino absorberlo. Entonces los carbohidratos, así como entran, pues así se van a desechar por las heces fecales. Aquí vemos hermosísimo ya en un nivel mayor en esta animación, como en vez de que se absorban los carbohidratos, simplemente se van a excretar. Ya no se absorben los carbohidratos del exceso sobre todo, de tal manera que ya no se convierten en glucosa y ya no pasan al torrente sanguíneo. Y esto va a ser, fíjate que interesante, que tanto lo que hayamos cenado como también, esto es lo más importante, como también una enorme cantidad de carbohidratos provenientes por parte del hígado en la neoglucogénesis que se sucede en la noche, en donde incluso personas que no hayan cenado nada, sino por un hígado, fundamentalmente cuando el hígado ya es graso, pues secreta durante las noches carbohidratos que llegan al duodeno y se sucede el mismo fenómeno. Bueno, pues gracias a que auxilio lo tomamos en la noche, se bloquea el efecto de estas enzimas que rompen los carbohidratos, ya sea de la cena o provenientes del hígado, para que no se hagan pequeñas moléculas de glucosa absorbibles por las membranas y cilios del intestino. Entonces se desechan, se defecan. Y la gran sorpresa es que entonces el exceso de glucosa, el exceso de glucosa que termina por efecto de la insulina almacenándose en forma de grasa, esto es de los avances más recientes de la medicina, tiene menos de tres años y medio de haberse descubierto y comprobado que cuando hay exceso, esta es la palabra clave, la palabra clave es exceso, cuando hay exceso de glucosa secretándose y llegando al torrente sanguíneo, el exceso, la insulina ya no lo puede guardar en las células, ya no puede transportar tanta glucosa adentro de las células, entonces el exceso de azúcar que se queda en el torrente sanguíneo, la insulina lo convierte en grasa, en grasa abdominal, ahí es donde por naturaleza se empieza a acumular prioritariamente y alrededor de los órganos. Y bueno, pues ahora debido a que va a haber mucho menos absorción de glucosa, entonces hay menos azúcar circulante excesiva, de tal manera que la grasa que se había acumulado, consecuencia de ese exceso, ahora tienden los adipositos o células de grasa a disminuir de tamaño y por naturaleza la primera grasa que empieza a disminuir es la que se acumula alrededor del abdomen, alrededor de la cintura, generando obviamente pues un adelgazamiento de las zonas en donde más se acumula grasa. Así es como funciona esta maravilla que representa hoy por hoy Cronuí. Una ventaja competitiva de más de 10 años de desarrollo e investigación tenemos una solución nano a la escala más pequeña que viene a resolver el problema más grande. Tú ingieres el producto y el producto es tan pequeño que atraviesa las barreras naturales del organismo como son los ácidos gástricos y la mucosa intestinal, llega a viajar hasta el interior, hasta el interior de las células, llega hasta los capilares, se extravasa y llega a todas las células del organismo. El producto es tan exageradamente pequeño, nanómetros, que atraviesa fácilmente la membrana de todas las células del cuerpo. Por eso tiene un beneficio en todos los aparatos y sistemas. Aquí estamos viendo el interior de una célula, apreciando la mitocondria, que se encara de generar energía y agua a partir de grasa y azúcar. Aquí no puede porque todo el puntillo que ves es el daño de los radicales. Sin embargo, el producto por nanobiotecnología es tan pequeño que entra al interior de la mitocondria y mira lo que hace, reactiva nuestros antioxidantes naturales. Lo que estás viendo aquí es la superóxido de dismutasa, nuestros antioxidantes naturales, eliminando los radicales libres. Y de esa manera está empezando a crear una mitocondria como cuando teníamos 20 años. Y de tal manera que se absorben rápidamente el azúcar, rápidamente la grasa, para transformarla en energía y en agua. Y de tal manera que queda mucho menos azúcar y mucho menos grasa circulando en la sangre. Por tanto, mejora la microcirculación de todo el organismo. Esto es logrado gracias a la nanobiotecnología que nos proporciona Minapar.